En momentos en que el país fue colocado en alerta roja y se suspendieron todas las labores productivas, públicas y privadas, ante el paso de un fenómeno que podría traer lluvias de hasta 300 y 400 mililitros, muchos decidieron no acatar las directrices oficiales de permanecer en sus casas o en lugares seguros. No descuidarse y la población de la República Dominicana tiene que estar en este momento, todos, sin excepción, en sus casas, en casas de amigos y familiares o en albergues oficiales. Fue por ello que la noche antes, la avenida Abraham Lincoln fue el escenario para hacer una demostración de vehículos 4x4, altas horas de la noche. Para otros, las lluvias que llenaron las calles de sus sectores fueron aprovechadas para ser clavados y usar las calles de piscinas, sin importar el riesgo que significa para su salud. Pero otros no se conformaron con eso, echaron mano a embarcaciones para no dejar pasar el fenómeno. El director del COE, Juan Manuel Méndez, tuvo que tronar para expresar su desacuerdo con que fuera celebrado, en medio de la alerta roja, el tercer torneo norseca final 6, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. De una manera desafiñada, convocar a un partido de dollygol o de lo que sea, en medio de una alerta roja, producir un evento como este. Así vivieron en muchos barrios dominicanos el paso de la tormenta tropical, como un feriado más que debía aprovecharse. Mientras, desde el gobierno, se realizarán jornadas de prevención para evitar los aumentos a las enfermedades, como el dengue, leptospirosis y otras, que son el resultado de las lluvias traídas por la tormenta Franklin. Estos gérmenes se incuban, y en otro día que van a aparecer los problemas de diálogo. Y lo pusimos en la alerta epidemiológica, lo hemos hecho, lo hemos dicho, que no deben hacerlo. Porque ellos ven agua corriendo, pero para nosotros es agua contaminada de todos los desechos que puedan aparecer. Igualmente, también, que algo bueno fue que no hubo tantas personas en los albergues. Israel Figueroa, N16. Israel Figueroa, N16.